Haga en mí tu voluntad Haga en mí tu voluntad Moldéame, amásame, transformame Haga en mí tu voluntad Haga en mí tu voluntad Haga en mí tu voluntad Moldéame, amásame, transformame Haga en mí tu voluntad Te quiero Señor, te adoro mi Dios Me siento vivo Te quiero Señor, te adoro mi Dios Por ti palpita el corazón Te quiero Señor, te adoro mi Dios Me siento vivo Te quiero Señor, te adoro mi Dios Por ti palpita el corazón Te quiero Señor, te adoro mi Dios Haga en mí tu voluntad Haga en mí tu voluntad Moldéame, amásame, transformame Moldéame, amásame, transformame Haga en mí tu voluntad Moldéame, amásame, transformame Te quiero Señor, te adoro mi Dios Te quiero Señor, te adoro mi Dios Por ti palpita el corazón Por ti palpita el corazón Te quiero Señor, te adoro mi Dios Me siento vivo Te quiero Señor, te adoro mi Dios Por ti palpita el corazón Moldéame, amásame, transformame Y amassame, transformame Hágase en mí, tu voluntad Hágase en mí, tu voluntad Moldéame, amásame, transformame Moldéame, amásame, transformame Te quiero Señor, te adoro mi Dios Me siento vivo Te quiero Señor, te adoro mi Dios Por ti palpita el corazón Te quiero Señor, te adoro mi Dios Me siento vivo Te quiero Señor, te adoro mi Dios Por ti palpita el corazón Te adoro mi Dios Te adoro mi Dios Te adoro mi Dios